En declaraciones, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, anunció que le quita a los serenos las armas no letales que usaban para enfrentar a la delincuencia. Escuchemos. Es por eso que la gestión anterior compró en su momento y utilizó en algunos momentos estas armas no letales. Yo en lo personal dije que de llegar a la alcaldía no íbamos a utilizar armas no letales porque esto lo que puede generar son espirales de más violencia. Como parte de la visión que nosotros tenemos es que vamos a trabajar de la mano con la Policía Nacional que sí están autorizados a utilizar reglamento, digamos armamento para repeler acciones o actuar contra la delincuencia con su armamento. Entonces esto lo hemos visto ahora y vamos a estudiar qué vamos a hacer con ese armamento. Poder Judicial designó a juez que podría ver el caso de Keiko Fujimori. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial designó al juez Víctor Zúñiga Urday como reemplazante del suspendido magistrado Ángel Mendívil Mamani en el cuarto juzgado de investigación preparatoria en crimen organizado y corrupción. Cambistas callejeros no serán permitidos en Miraflores. El alcalde Luis Molina informó que la comuna aprobará una norma que dará un plazo de 60 días para que los cambistas callejeros dejen la calle y se instalen en locales formales. Además señaló que tomarán drásticas sanciones contra las motos lineales con acompañante para que no entren al distrito.